Oiga mujer, contémplame mi dicha, no me abandone por ti mi corazón Mira mujer, dame tranquila, yo sufro mucho y para siempre te dolor Mira mujer, dame tranquila, yo sufro mucho y para siempre te dolor Oiga mujer, contémplame mi dicha, no me abandone por ti mi corazón Mira mujer, dame tranquila, yo sufro mucho y para siempre te dolor Mira mujer, dame tranquila, yo sufro mucho y para siempre te dolor Ay dámelo mamita, ay dámelo mamita, ay vigencita, ay que me voy a morir Dámelo, ay vengo tu amorcito, ay que me voy a morir Dámelo, ay ay ay, dame, ay que mujer, dame, ay que mujer Dámelo, ay que dolor, dame, ay que dolor, dame, ay que tengo yo Dámelo, ay dámelo, ay dámelo mamita, ay dámelo mamita, ay vigencita, dame, ay vigencita, dame, ay mala mamita Dámelo, ay dámelo, ay dámelo, ay dámelo, ay dámelo Ay por tu amorcito, dame, ay que me voy a morir Dámelo, ay por tu amorcito, dame, ay que me voy a morir Dámelo, ay ay ay, dámelo Por un beso que me des, no te van a regañar Si tu mamá te regañe